Miguel Botella es catedrático de Antropología. Candida Castro es profesora titular del Departamento de Psicología Experimental. Ambos han coincidido en este taller que organiza la Universidad de Granada sobre divulgación científica en medios de comunicación. Están aprendiendo a trasladar de la mejor manera posible el resultado de sus investigaciones. Darle a los investigadores de la Universidad de Granada las herramientas para que divulgaran su trabajo. Que no le tengan miedo al periodista, sino que trabajen en simbiosis con él. Que consideren que enfrentarse a un periodista, es decir, hablar en un medio de comunicación, es una oportunidad para divulgar. Los profesionales que imparten el taller dan a conocer a los científicos el funcionamiento de los medios de comunicación y consejos de cómo enfrentarse a una entrevista en prensa, radio o televisión. Creo que nos ha enseñado mucho a saber las limitaciones de tiempo que tienen los periodistas. Ellos también a comprendernos un poco a nosotros que realmente estamos muy preocupados porque se transmitan bien nuestros conocimientos. Yo creo que es imprescindible para las personas que nos dedicamos a la investigación dar a conocer lo poco que nosotros sabemos. Los investigadores asistentes conocen también cómo funciona un plato de televisión o cómo responder a una pregunta de un periodista. Darles algunas claves de por qué el lenguaje de los medios de comunicación es tan distinto del del lenguaje científico, en qué se diferencian. Cómo se hace una noticia para que teniendo ese conocimiento previo ellos puedan amoldarse a un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje del ámbito científico. La Universidad de Granada programa periódicamente estos talleres dirigidos al personal docente e investigador.